Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor, te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor, te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Declárenlo, Cristo Rey victorioso, Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor, te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Declárenlo, Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor, te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor, te has coronado, Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor, te adoramos, bendito Señor, te adoramos, bendito Señor, te adoramos, bendito Señor, Cristo rey y Señor Cristo rey y Señor